Bueno, todo un éxito fue la visita del laboratorio móvil a Concagua Fab Lab, la cual sorprendió a los sanantoninos con su puesta en escena en el municipio local. El laboratorio móvil a Concagua Fab Lab visitó la comuna de San Antonio, causando gran sorpresa y expectación entre quienes visitaban el municipio local, ya que este se instaló en el frontis del edificio consistorial con todos sus equipos. Para los visitantes, lo que más llamó la atención fueron las impresoras 3D y láser en madera, las cuales fueron expuestas y explicado su funcionamiento por parte de los profesionales del laboratorio móvil, quienes están realizando una itinerancia por toda la región de Valparaíso. Traemos distintas máquinas desde Valparaíso, donde mostramos la más conocida es la impresora 3D, pero también tenemos otro tipo de máquinas, como el proter de corte, router CNC, láser, entonces al final la idea es poder mostrar esto, esta tecnología que está tan encerrada en las universidades, a la comunidad en general. La visita estuvo enfocada al público general, donde el alcalde Marbera Castro visitó los distintos stands tecnológicos y fue invitado a participar de este a través de un escaneo, para replicar su figura en una impresora 3D, lo que fue valorado por el Edil y agradeció al equipo de Aconcagua Fab Lab por su visita. Hemos podido apreciar lo innovador que es la tecnología que está presente y eso es tremendamente significativo en términos de desarrollo. Aconcagua Fab Lab es un laboratorio móvil de fabricación digital que se despliega en los espacios públicos estratégicos, donde se agrupan las industrias creativas de la región de Valparaíso, apoyado por el gobierno regional y la Universidad Católica de Valparaíso.